Tejada, allá la toca hacia delante Tejada, vamos a ver el disparo ¡Gol! 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 Por acá otra vez, ese, para allá Y levanta, toca y cambia Deja, así la caja ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo del equipo de Herrera! ¡Golazo del equipo de Herrera! ¡Golazo del equipo de Herrera! ¡Señoras y señores! ¡Golazo del equipo de Herrera! ¡Golazo del equipo de Herrera! ¡Golazo del equipo de Herrera! ¡Rentería! Yo también quiero ser protagonista, dijo Rentería Yo también quiero llevar este equipo a la gran final, dijo Rentería ¡No!